En este momento los mendocinos también tuvimos mucha preocupación por lo que se denominó el clúster Remar. Exactamente, muchos contagios allí, pero también un montón de historias que contar y que ya nos va a traer Julián Cháver, que está del otro lado. Juli, ¿cómo estás? Buenas noches. Marisol, Julián, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Exactamente, 24 fueron los contagiados de Remar y los contagios se dieron en una granja terapéutica de Colonia Molina y en un corralón, que también es un aserradero, donde los chicos que están recuperándose de adicciones también trabajan. Así que, bueno, fuimos a esos dos lugares. En parte lo que motivó esta nota es un comentario. Yo escuché una señora que dijo, no, me tocaron la puerta de Remar, pero no les abrí porque, claro, son los chicos que tienen el virus. Entonces, bueno, una de las cosas que queremos decir es, el virus pasa, la gente se enferma, se recupera y sigue trabajando y no hay por qué tener ese prejuicio tampoco y lo vamos a ver lo bien que están trabajando ahora cuando presentemos la nota. Un dato que hace que esta nota tenga actualidad. En el día de hoy, de estos 24 personas, voluntarios de Remar, que se enfermaron y se recuperaron, se van presentando de a 7 en el Centro Mendocino de Hemoterapia para ver quiénes son los que pueden donar plasma. Parte de su obra que es, ellos reciben mucha ayuda, pero después dan mucha ayuda. Entonces, el pastor que vamos a escuchar en un segundo les pidió que todos den plasma, todos estuvieran de acuerdo y ahora se están haciendo los estudios porque, bueno, solamente los que están sanos y los que no tienen una edad de riesgo van a poder donar plasma, pero de esos 24 la idea es que la mayoría donen plasma y hoy empezaron. En la nota vamos a ver lo que es el trabajo de Remar. Remar significa recuperación de adictos, recuperación de marginados y realmente son marginados porque es gente que está en muy malas condiciones, que no tiene plata o sus familias no tienen plata para pagar un tratamiento de adicciones privado. Entonces, esta iglesia evangélica los recibe, no les cobra nada y lo que sí les pide y es parte del tratamiento que mientras están internados trabajen y de su trabajo primero le van dando plata a su familia o a sus hijos porque ellos no manejan plata porque pueden volver a reincidir en la droga, pero primero le dan plata a su familia y después ya ellos tienen plata y además tienen un trabajo y han aprendido un oficio. Recordemos que muchos chicos llegan de estar prácticamente en situación de calle, abandonados por su familia, situaciones realmente muy bravas y son de otras provincias porque la idea es que no estén en contacto con sus amigos, con el grupo con el que siempre se drogan, por eso es que cambian de provincia. Sí, escucho. Te quería preguntar porque más allá de que el coronavirus lo que generó en remar fue lamentablemente muchos contagios, quería saber qué pudiste recabar de cómo fue para ellos vivir la pandemia, para ese grupo, para esa pequeña comunidad que tenía su rutina, que tiene su trabajo, como vos lo contabas, cómo fue el coronavirus más allá de los casos. Es buena la pregunta porque son todos chicos muy jóvenes, una sola persona tenía más de 60 años, así que lo pasaron casi sin síntomas, lo pasaron como una gripe y no mucho más. Pasaron por el hospital algunos, pero ninguno tuvo complicaciones. Así que, bueno, se recuperaron, ahora están bien y quiero que vean cómo es la granja de recuperación, que es el primer lugar donde llega el adicto, una persona que llega con muchísimo síndrome de abstinencia, muy desorganizado en sus horarios, entonces cómo empiezan con horarios, con trabajo, con mucho trabajo, con muchos horarios y nos va a contar el pastor que, por ejemplo, una de las cosas que tienen que recuperar es hábitos de higiene, lavarse los dientes, comer a la hora que tienen que comer, cosas que no estaban haciendo, entonces cómo... Y me hace acordar mucho a Marcelino Altamirano y lo recordamos con muchísimo cariño, ¿se acuerdan de la casa de cuenta efectivo? Porque son los padres que quizás no tuvieron la familia funcional que todos estos adictos tan graves no tuvieron. Bueno, vas a ser una familia con horarios, con límites, con mucho cariño, y en este caso también con la palabra de Dios y lo que eso significa, si quieren lo compartimos en esta nota. Dale. Los chicos pueden aprender acá a realmente lo que es una familia, a valorar a su papá, a valorar a su mamá, a valorar a sus hijos, porque uno a través de las drogas es como que cauteriza su mente y se olvida de las personas que ama, ¿no? Y si cree que uno se hace daño a sí mismo, sin embargo hace un daño tremendo a todo el entorno familiar. Un adicto dentro de una familia es una bomba de tiempo, ¿no? Venimos a ser un poco como los papás de eso, que eso es un pastor. Y poderse, bueno, pastorearlos y llevarlos a que se levanten en un horario, que tengan una palabra, que tengan un desayuno, que se laven los dientes. Hay gente que llega a la mañana y no sabe ni que se tenía que lavar los dientes, porque lo tiene tan desordenado su vida, que se laven su ropa y que sepan, bueno, lo que es el trabajo. Y en ese caminar de diario, que puedan salir adelante y que luego puedan saber ganarse su platita para vivir y que no tengan que ser personas que tengan que ser una carga para el Estado, una carga para la sociedad, sino que sean personas de bendición para nuestro país y para los semejantes. Desde la granja se les empieza a enseñar a cambiar de hábitos, de levantarse temprano, de hacer su cama, de cocinar, lavarse, hasta, bueno, tener horarios de trabajo en granjas. Y bueno, después, lógicamente, vamos a la empresa donde se cumplen horarios, trabajos determinados y aprenden un oficio. Roberto, ¿cómo andamos? ¿Cómo le vas? Buenas tardes. ¿Trabajando? Trabajando a full. Contame, ¿qué estás haciendo acá? Esto lo hacemos, esto lo organizamos bien para prensarlo. Esto va en una prensa que es para hacer un recuadro para unas casas. Trame la mano. Mi papá decía, vos mirale la mano a un trabajador que las manos no mienten. Evidentemente, estás trabajando mucho. Estamos trabajando, sí, por suerte sí estamos trabajando. ¿Hace cuánto llegaste a Mendoza? Y hace aproximadamente un año que estuve en Mendoza. Llegué porque estaba muy mal. Y bueno, hoy puedo estar en este lugar donde me superan a ayudar mucho. Contame, ¿por qué te diste cuenta de que necesitabas ayuda? ¿Por qué te diste cuenta de que estabas tan mal? Porque necesitaba ayuda porque en realidad ya estaba mucho en la calle y no tenía un lugar donde estar. Y ya conocí a este lugar que era Remar y sabía que este lugar era el lugar correcto donde yo tenía que estar. Y hoy hace un año que estoy acá y me siento muy bien. ¿Sentís que es el lugar correcto? Siento que es el lugar correcto. Sé que de acá salió mucha gente que hoy en día dan el ejemplo y yo quiero ser una de esas personas. ¿Lo que más extraña de lo que dejaste atrás? Lo que más extraña son mis hijos y lo bueno que dejé atrás fueron las adicciones que fue lo que me arruinó en mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!